Muchas gracias Inés. Bueno, este domingo es el gran estreno de Niño Santo, una serie producida por Gael García Bernal y Diego Luna. Inspirada en la leyenda del niño Fidencio, hay que decirlo, es uno de los curanderos más reconocidos de México. Y para hablar un poco más de esta esperada serie, nos acompaña en los estudios el actor Harold Torres. Bienvenido Harold, un mexicano, una mexicana entrevistando a un mexicano, y esto me encanta, está hablando incluso de una leyenda mexicana y sobre todo que se narra en Nuevo León. Saludos a Nuevo León quienes nos están viendo. No podemos dejar de hablar como mexicanos del niño Fidencio y sobre todo de la ciencia y la fe. Un conflicto, ¿no?, al narrar esta historia. ¿Qué podemos esperar de Niño Santo? Ya, pues la Niño Santo es una serie inspirada justamente en el niño Fidencio, que era un curandero de 1920, por ahí de esas fechas, pero está solamente inspirada, porque realmente eso pasó en El Espinazo, que es un lugar un poco hasta desértico. En Mina, Nuevo León. Y lo llevaron a hacerlo en una selva, que es como las imágenes que se pueden ver acá atrás, que es en el estado de Campeche. Y lo que pasa es que, bueno, estos doctores que ven acá atrás son doctores que están buscando contrarrestar una epidemia que está pasando en todo el sur de México, y para ello llegan a este lugar que se llama Agua Azul y descubren que es imposible acceder, que tienen que darle una vuelta increíble para poder llegar. Cuando llegan, ven que la gente no le está haciendo caso y que incluso los empiezan a agredir. Y en eso aparece Mateo, que es mi personaje, y dice, oigan, pues disculpen mucho las molestias, pero aquí no necesitamos ninguna medicina, aquí nadie se enferma, todos somos curados por el Niño Santo. Ahora, ¿quién es Mateo, el papel que representas tú? Mateo es el hermano menor del Niño Santo y a la vez su mano derecha. Hay dos lugares importantes en esta serie, que es uno el campamento, que es una especie de monasterio donde vive el Niño, y está el pueblo de Agua Azul, que es donde vive la población común. Y es ahí donde a mí me toca como ser el representante del Niño ante el mundo, digamos, ante el extranjero, y es el que permite como la relación. Y es también el único que le puede contradecir al Niño, el que le puede poder llevar hacia un camino de repente de las locuras que puede hacer el Niño. La serie fue filmada, como nos comentas, en escenarios naturales, ¿cuál fue tu favorito? El que podamos ver en esta serie, que digas tú, no se pierda en este capítulo. Pues no recuerdo cuál, pero hay unas escenas que hicimos en lancha, unas escenas de acción, donde incluso Carla Sousa en algún momento resultó ser una heroína, porque salvó que se estrellaran en una de estas lanchas otros dos actores y ella, que es ahí cerca de... ahí no me acuerdo cómo se ve el lugar ahorita. Oye, siempre que hablamos del Niño Fidencio, normalmente pasa alguna anécdota o alguien tiene alguna experiencia del Niño Fidencio. ¿Pasó algo en la producción? ¿Alguna anécdota que puedas narrarnos? Pues no que recuerdo ahorita en específico, lo que sí es que, bueno, pasaron cosas como la que comentaba con Carla, donde, pues digo, por suerte y por fortuna y por hasta, no sé, por alguna fuerza extraña o misteriosa, se logró cambiar eso. Pero sí, todo lo extraño que siempre nos da miedo a lo desconocido, pues se generaba de repente cuando filmábamos de noche, ¿no? Porque llegábamos a filmar muchas veces de noche y pues sí se sentía de repente... Bueno, invita a tu público a ver la serie. Pues invitamos a todos nuestros amigos a que no se pierdan la serie del Niño Santo, que se va a estrenar este domingo a las 10 p.m. 9 Centro. Muchísimas gracias, Harold Torres, por acompañarnos. Gracias.